Música Me llamo Belén Baisaoli, soy de aquí de Valencia y soy la CEO y founder de la newsletter de actualidad Tronando. Mi aventura empezó con la de muchísimos alumnos aquí en la Universidad de Valencia y es que yo estudié el doble grado de International Business y mi sueño siempre había sido ir a Nueva York, entonces me lo ocurre muchísimo y conseguí irme allí de intercambio. Una vez allí tenían un programa súper guay de finanzas, entonces me dieron lo que llaman ellos un minor in finance, que es eso, al final una especialidad. Y bueno, después de muchísimas idas y venidas por el mundo, empecé a colaborar allí en Nueva York con una newsletter de finanzas. La newsletter se entiende, o mucha gente lo entiende como material de marketing, pero en realidad es una herramienta muy potente para un poco actuar en el medio entre los periódicos y las redes sociales. Los periódicos se quedan como demasiado anticuados, el formato es aburrido, además muchos están sesgados y en España muchos son de pago. Entonces es una pena porque la alternativa, la única que había hasta ahora eran las redes sociales, que son demasiado superfluas y bueno, si vas a leer una noticia a redes sociales, buena suerte es pasándote solamente un minuto leyendo la noticia. Lo normal es que te atrape y al final pasa una hora que tú crees que son 10 minutos y es una pena. Entonces nosotros, la newsletter de actualidad, lo que quiere es enviar cada lunes al email de nuestros suscriptores las noticias al grano, como muy masticaditas y con un toque de humor, que hemos visto que funciona muy bien, eso, para empatizar con los jóvenes. Y fue a raíz de esta colaboración que me di cuenta que me gustaba escribir, aunque aún iba a full trabajando, bueno, mi último trabajo fue en Christian Dior, en el departamento de finanzas, que trabajábamos mogollón, pero muy gratificante. Sin embargo, mi sueño siempre había sido crear algo, emprender, un poco ya que siempre he sido muy trabajadora, poner todas esas obras y todo ese esfuerzo al final por mi beneficio propio. Entonces fue así que me di cuenta que podía crear algo que me gustaba, que me gustaba hacer, como es la escritura y un poco el analizar el mundo y que tenía un impacto positivo en la sociedad. Yo creía que quizás me iba a montar algo relacionado con Machine Learning, la inteligencia artificial, que estaba ahora tantísimo de moda, pero vi un nicho en el mercado, porque aquí nadie hacía lo que hace tronando. Y fue a raíz de eso que en verano empecé a escribir. Y empecé a escribir, la gente, claro, dándome feedback, no es el producto que tenemos ahora para nada, pero sí que fui cogiendo tracción, ¿no? Y es algo importante en las startups, ver que, muy bien, tú igual piensas que tienes una idea revolucionaria, pero el público no te la compra. Sin embargo, aquí lo bonito fue que sí que audiencia de distintos perfiles iban viendo como, ah, pues mira, sí, esto me ayuda, esto solventa un problema. Y fuimos creciendo hasta que en octubre hablamos con Lanzadera y también les gustó el proyecto, así que entramos. Y sí, entramos de forma informada en octubre, en enero es cuando entraban los nuevos, el nuevo BATS, y ahora estamos en una fase de intentar crear lo que es una empresa, ¿no?, alrededor de ese producto core, que al final es la newsletter. Sin embargo, también tenemos presencia importante en redes sociales. Bienvenidos a Tronando. Te contamos toda la actualidad en nuestra newsletter semanal. Eh, ponte al día de todo lo que pasa en el mundo y en tan solo 5 minutos. Sé el más inteligente de la junta. De tus clases, suscríbete gratis. La newsletter tiene una frecuencia semanal, la enviamos cada lunes y también queremos dar un poco más de material de apoyo, ¿no?, a todos nuestros suscriptores. Por ello, hacemos un vídeo al día explicando una noticia, que en la mayoría de casos es económica, pero siempre con nuestro enfoque de cercanía, de no usar palabras raras y ese toque canalla que digo yo, que otra vez el conocimiento no tiene por qué ser aburrido. Entonces le metemos una ironía, le metemos un meme y ya hago que quieras saber de inflación, que te parezca interesante. Así que en eso estamos. Con muchas amigas y compañeros, todos tenemos en la cabeza esta idea de que nos encantaría emprender, sin embargo, muchas veces no nos atrevemos. Aunque yo estoy muy agradecida por, después de la carrera, haber trabajado para un montón de empresas y bancos, porque al final bebes de la experiencia de otros y aprendes cosas que de internet no puedes, o sea que sí que te va a dar mucho el trabajar para otros, pero una vez estás ahí, nunca es buen momento para emprender. Entonces, si tienes una idea, desarrollala, aunque sea de forma paralela al principio. Sí, bueno, porque yo creo que al final uno de los peores sentimientos que hay es el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tienes que perder?